Bueno, gracias, igualmente, feliz día a todos los periodistas, también expresé mi solidaridad con los colegas y compañeros que están viendo peligrar su fuente de trabajo, porque los medios de comunicación están muy lejos de poder sostenerse dentro de esta vorágine económica, así que para ellos mi solidaridad y mi compromiso para trabajar y mejorar su situación. Y sí, un reconocimiento ha ingresado hoy a la Cámara y ha sido votado sobre tablas para que el jueves que viene se entregue un reconocimiento a la Comedia Provincial en sus 50 años y especialmente a la actriz Tina Díez y al director Edgardo Gordillo, que aparte de haber sido compañeros de trabajo, considero que son personas de un enorme aporte a la cultura de la provincia. Bueno, una forma también de reconocer tanto que han hecho por la provincia de La Rioja estos artistas que aún siguen allí, ¿no? Sí, sí, lo que siguen haciendo, el compromiso a veces silencioso y a contra viento y marea para seguir divulgando y haciendo conocer y tomando conciencia en toda la provincia, en cada pueblo de La Rioja, de nuestro acervo cultural. Muchas gracias. No, gracias a vos.